...ha tenido la gentileza, Hugo Marcucci, atendernos porque tiene una gran cantidad de ocupaciones, ya había una agenda armada. Así que Hugo, buen día, Luis te habla, muchas gracias por hacernos este lugarcito. Luis, bueno, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, no tenés idea, cada vez que planteamos el tema de la recategorización, la cantidad de preguntas que nos llegan, la cantidad... Y hay algunas, como por ejemplo, que guardamos, así que voy de lleno, perdona que no te hablé. Sí, 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 perfecto, perfecto, Luis. Muchos les llega la boleta con la letra N nada más, no N1, N2 o N3. ¿Podemos explicar por ese lado? Sí, sí, bueno, tendría que tener un N1, N2, N3, por eso todos esos casos ya los estamos viendo para poder informar correctamente. Si la categorización es N1, N2 o N3, no hay otro estándar, no hay otra categoría. Cada usuario de la empresa provincial de energía es o N1, o N2, o N3. Pasa que cuando uno empieza a visualizar esos temas, y teniendo en cuenta además ustedes como radio, la amplia cobertura que tienen, y el trabajo que hace, y la gente está muy atenta a escucharlo, empieza justamente, que es el efecto que uno quiere, a transparentar y a que la gente conozca más en profundidad. Así que ese tema lo tomamos, y también es importante que la gente vaya y averigüe en las sucursales de EPE, que están las sucursales comerciales, a disposición, el 0800 para evacuar todo tipo de dudas, pero tiene que ser o N1, o N2, o N3. Y lo que es importante, sobre todo el N1 que paga el doble de tarifa que un N2 o un N3, es N1, en la EPE, en los usuarios son 450.000, 430.000 ni saben que son N1, ¿por qué? Porque al no hacer ningún trámite pasás a ser N1, cuando vos no hiciste el trámite ninguno, no elegiste una categoría, no dijiste yo soy N1, N2, N3, hiciste el trámite frente a la Secretaría de Energía y Nación, por la página web argentina.gov.ar, barra subsidio, ahí se hace el trámite. Si vos no lo hiciste, sos N1, pero podés no estar informado. Bueno, el caso del otro día, también a través de la radio, alguien nos preguntó que era una jubilada, me dice, ¿y yo qué soy? Bueno, era una persona que era N1, pero le correspondía ser N3, con lo cual paga la mitad de la tarifa. N1, para que la gente entienda, es alto ingreso, es lo más alto, pueden llegar facturas de 50.000 pesos. ¿Pero qué son? ¿Fábricas? ¿Empresas? No, 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 usuarios, son los usuarios domiciliarios, son los usuarios, son personas que son las que no son ni comercio, ni industria, son los usuarios residenciales, que, como bien se dice, ¿quiénes son los N1? Para ser claro, es lo que el grupo familiar, los que viven en la casa de ese usuario, de ese domicilio, no superan los 2.700.000 pesos, en ese caso, si no lo superan, son N2 o N3. Si superan los 2.700.000 pesos, y si son N1, y si además tienen más de 3 inmuebles y más de 3 autos, el grupo familiar, ahí se los considera N1, y por lo tanto, no pueden ser ni N2 ni N3, y no pueden hacer uso del subsidio que todavía está vigente, y lo que permite pagar la mitad de la tarifa que paga, por ejemplo, un N1. Para que me estoy dando cuenta una cosa con esto, perdón que sea tan personal, pero yo te planteo algo, porque también puede ocurrirle a otras personas, ya no es solamente los 2 millones y medio, sino que también hay que agregar, si tienen 2, 3 automóviles. ¿Y 3 automóviles eran? Sí, digo también. Más de 3 automóviles, más de 3 inmuebles, y el ingreso del grupo, si tiene más de, el grupo familiar, más de 2.700.000 pesos, ahí también. El grupo, papá, mamá. El grupo, el grupo, sí, 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 el grupo familiar, el grupo que vive en ese domicilio. 3 canastas y media básicas, es la base, por eso se va actualizando cada vez que se conocen los datos de canastas. Quería tirar esta data porque me puso en primera persona, pero por favor, no por mí, sino por otros tantos. En este medio, los móviles están a nombre mío, porque es una cuestión obvia. Entonces, ¿qué hace una empresa que tiene, a lo mejor... No, no, no. El caso, Luis, de ustedes sería, es un usuario comercial o industrial. Estamos hablando de los usuarios residenciales. Ah, perdón. El usuario, las personas que no son ni industria ni comercio. Hugo, si no creo que tenía que pagarme... Que no, que no son personas jurídicas. Esto en este caso es para el consumo domiciliario, el consumo doméstico, que es básicamente la segmentación. En realidad no es que hay un cambio, sino que siempre vale la pena recordar que está esta posibilidad de acceder a los subsidios que realmente hacen la diferencia al momento de la factura. Totalmente, totalmente. Ese esquema, ese registro está permanentemente abierto todo el año. Todo el año está abierto. Se puede hacer en cualquier momento. Pero damos este dato, ¿no? Porque ahora este subsidio pesa mucho y beneficia mucho, y queremos difundir justamente ese beneficio. Porque, bueno, insisto, de 450.000 personas que están categorizadas como N1, puede ser que algunos hayan perdido ingresos, y hoy ya no son N1, y son N3, que es sector medio. O bien algunos que le asignaron ser N1, porque no hizo ningún trámite, y siempre fue N3, es decir, un sector medio. Entonces, por eso nos queremos destacarlo, por darle visibilidad, comunicarlo y ayudar a que este beneficio, todos aquellos que, evidentemente, le asignaron ser N1, pero no lo son, bueno, que lo visualicen, que lo vean, y que justamente puedan recategorizarse. Vamos a hacer un ping-pong, porque creo que, más que nuestra pregunta, las preguntas son más importantes por el lado de los teleoyentes, y te van a ser útiles también para vos, para saber por dónde viene el tema. Dice, jubilado, dice, y en los jubilados cobramos la mínima, ¿qué N somos? Y el que cobra la mínima puede ser N2 o N3. Pero en principio es un N2, es beneficiario claro del subsidio, es N2 o N3. Bueno, esto implica que como van a revisar las que tienen N solo, que ayer llegaron muchos, implica que esto quizás, quizás, pregunto, ¿se va a ampliar? ¿Va a haber como una prórroga? ¿Está analizándose eso? Eso lo quiero volver a destacar. En cualquier momento, en cualquier tiempo, en forma continua, alguien puede recategorizarse. No hay una fecha límite a partir de la cual no puede hacerlo. Es decir, que lo puede hacer en forma permanente, lo puede hacer en forma permanente, continua, en el momento que crea oportuno. Nosotros hacemos esta campaña justamente para hacerlo, para visualizarlo, para ayudar, pero lo puede hacer permanentemente, en forma continua. Esa recategorización, para tratar de ayudar a la gente. Yo entro en argentina.gov.ar barra subsidios, Hugo. ¿Sí? Es correcto. Es así, ahí tiene que tener todos los recibos, todos los fondos que son ingresos de la familia, tener la factura de la empresa provincial de la energía, también, para que el CUIL, el CUIT, bueno, todos estos instrumentos... Todo a mano, los papelitos a mano. A mano, a mano. Pero si no, en el 0800 de la empresa, de la empresa provincial de la energía, en el 777-4444, o bien en las oficinas comerciales, y no están en el horario de apertura, pueden hacerlo permanentemente, ir y asesorarse. También en las oficinas de ANSES, pueden ir y asesorarse de cuál es la situación, aquel que tenga alguna duda o que no lo pueda realizar por vía propia. Si yo quiero recategorizarme, yo quiero cambiar porque me di cuenta que estoy en un nivel de ingresos diferente. Tengo dos opciones que me aparecen en la página. Uno dice completar el formulario de inscripción, que debe ser cuando nunca lo hiciste, y el otro que dice modificar o eliminar la solicitud. ¿Tengo que entrar ahí? Exactamente. Y ahí modifico. Modifico lo que haga falta. Exactamente. Hugo, ¿qué pasa con respecto a los consumos? ¿Es cierto que está topeado el subsidio? O sea, son 400 kW por bimestre, si yo consumo, por ejemplo, un consumo familiar de 600, 800, hasta 400 subsidios, el resto sin. Para el caso solamente del N3, no es para el caso del N2, sí para el N3, hasta 400 kW de consumo está el subsidio. Después de 400 kW de consumo, el excedente se factura como si fuese un consumo de un N1, es decir, el costo de energía completa. Porque el N2 y el N3 todavía tienen subsidio en el costo de la energía, acordémonos que se incrementó mucho, bueno, la decisión del gobierno de mi ley, de incrementar mucho el costo de energía, pero subsiste en un 92% el subsidio en el costo de energía, que es un 40% más o menos de la factura, en los N2 y N3. Pregunto, aquellos que están en N3 o en N2, ¿tienen que igual volver a recategorizarse? No, 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 Luis, no, 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 no hay ninguna necesidad de recategorizarse, simplemente es si alguna persona considera que es N1, fue N1, pero considera que hoy es N3 o N2, sí le decimos que lo haga, porque va a tener un beneficio muy importante. No es obligatorio hacerlo, no hay que hacerlo, pero bueno, vamos a que verifiquen y que chequeen la situación, porque insisto, mucha gente hoy es N1, no lo sabe o cambió su situación y perfectamente puede ser beneficiario, porque es N3 o N2, de pagar la mitad de una factura. Acá hay un caso, dice Luis, posiblemente quizá no haya respuesta para esto, dice, te quiero contar que yo era N1 hasta la factura anterior, pero ahora me cambiaron a N2 en esta última, ¿lo que pagué me lo van a devolver o por qué pude haber cambiado de N1 a N2? No, no, bueno, evidentemente cambió su situación económica y o a veces el núcleo familiar, que era un grupo familiar determinado, pasa a lo mejor una persona a vivir sola, ¿no? Hay casos que bueno, porque los hijos se van o a otro domicilio o el grupo familiar, que eran de 4 o 5, pasa a ser uno, o sus ingresos han variado, porque también en estas épocas sabemos que eso está muy presente, bueno, varía, varía, entonces por eso puede ser que era N1 en un momento y por estas circunstancias pasa a ser N2. Bueno, una más que te queremos mostrar algo muy importante. Sí, Facu. Bueno, para poner un ejemplo, ¿cuánto saldrían, por ejemplo, una factura de 400 kWh, que se utiliza ese parámetro, para los segmentos de ingresos altos o aquel que no hizo el registro, para aquel que tiene ingresos medios y para aquel que tiene ingresos bajos? ¿Está hecho ese cálculo, un ingreso promedio de factura para saber cuánto pagamos? Sí, 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 bimestralmente un N1 paga 60.000 pesos, un N2 y un N3 pagan aproximadamente 30.000 pesos, por eso yo decía que pagan la mitad. Repetimos, N1 paga 60.000, una bimestral con 400 kWh de consumo y un N2 o un N3 pagan 30.000, la mitad. ¿Vos ya tenés eso, Beba? Sí, lo tengo acá. Mucha gente nos decía que no se podía conectar a la página porque estaba caída, nosotros ingresamos, ahora está funcionando, no sé si el problema estará en el momento de poder registrarse en estas categorías. ¿Puede ser que haya un colapso de cantidad de personas que están haciendo el trámite al mismo tiempo? Puede ser, puede ser, pero bueno, en forma permanente se garantiza el acceso a estas páginas, pero que lo intenten. Lo que creo que dijo Hugo, que es clave, es que permanentemente no hay un límite, no va a haber prórroga, porque no se pensó en una prórroga, porque esto nos cierra, a ver, mañana es, estoy perdido, mañana es viernes tanto, no me acuerdo si estoy... ¿Viernes 17? Mañana es viernes 17, sí. Bueno, mañana es 17, esto termina. No, no, no termina, en cualquier momento te podés recategorizar. ¿Es así? Sí. Es así, Luis. Es así, Luis. Hugo. Y también queremos comentar algo, que estamos aquí, bueno, con el gobernador, con el ministro de la producción, también vamos a trabajar muy fuertemente en el tema fraude, ¿no? Queremos que, además, aquellos, y en eso el ministro de la producción ha dicho algo que es fundamental, bueno, se terminó la joda, ¿no? Las denuncias por aquellos que cometen fraude las vamos a llevar adelante, y también aquellos que sabemos que pueden pagar la energía y no lo llevan adelante, no la pagan y nos roban energía a todos, les vamos a pintar los dedos, pero vamos a ir a fondo, que sepan que se terminó la joda, como dijo el ministro. Pero entonces, pero ese se terminó la joda que ayer dijo Gustavo Puccini, el ministro, es que, ¿ustedes ya tenían una clasificación de cierta cantidad de personas que estaban, de alguna forma, evadiendo? Sí, 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 se hicieron 40.000 operativos, y también tenemos denuncias telefónicas, de las cuales hay 8.000 casos positivos que se van a llevar adelante. ¿8.000? 8.000 casos positivos que, en todos los casos, se van a llevar adelante las denuncias correspondientes, y ya se hicieron las presentaciones, y lo que nosotros hemos detectado, Luis, es en zonas de las más caras del Santa Fe, colgados en forma directa, y también en Rosario, gente que podría pagarla perfectamente, y nos están robando energía, nosotros vamos a ir a fondo con eso. Y quiere decir que, perdón que lo diga tan fuerte, no son aquellos enganchados que con una visa donde no hay prácticamente cómo llegar a darle de comer a los chicos, sino los que más pueden. N1. Claro, N1. O empresa. Es vergonzoso. O empresa o comer. Es vergonzoso, Luis, por eso, en un momento como el que vivimos, siempre es vergonzoso, pero más todavía, con lo cual, es un deber y una obligación de ir a fondo con eso, y es una forma también de que la empresa, los 4.200 millones de pesos que pierde mensualmente por el robo, que no siga sucediendo, y que sepa aquello, que creen que pueden estar impunes haciendo eso, que vamos por ellos, ¿no? ¿Aumentó la morosidad de pago en usuarios de la EPE? No, no, no. No ha aumentado. Por eso, siempre la gente sabemos que es un servicio básico, muy necesario, y es muy cuidadosa de poder estar al día. No ha aumentado en términos significativos. Yo voy a hacer una pregunta un poco difícil, Hugo, porque me tocó vivirlo en una de las plantas transmisoras, hará 4 o 5 años atrás, donde me llamaba mucho la atención la facturación, es decir, el consumo de energía. Vos sabés que yo soy un obsesivo, tengo una planilla que voy cotejando los años anteriores, porque siempre tenemos una potencia, las radios tienen potencia. Sí, así es. Tres kilos, tres kilos, se llama por kilos. Bueno, vos pasaste por el otro día, así que tenés algo de idea. Y entonces, yo dije, acá pasa algo, acá no puede ser, acá no vienen a controlar, algo pasa. Y dimos con que, después de que hice la denuncia, se fue a cotejar esto, y no sé cómo lo descubrieron. ¿Usted terceriza a veces el tema de los controles de los medidores? Sí, 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 se terceriza, pero bueno, se hace un control también de todo eso. La empresa no deja de ser responsable por terciarizar el trabajo, es responsable de la empresa en todos los casos. Bueno, acá me dicen que en algunos casos también han vivido situaciones como la mía, no es que te lo estoy pidiendo, pero la mirada siempre no está de más, viste que el famoso refrán el ojo del amo engorda el ganado. Engorda el ganado, así es. Digo, porque por ahí alguien que paga un poco de más, porque nunca va a ser de menos. Nunca se equivocan para el caso. Algunas empresas quedaron muy sorprendidas con el hecho de las facturas nuevas o las que están llegando, así que, por supuesto, me imagino que... ¿Y eso por qué? ¿Por el aumento de la... Por el aumento de la tarifa cuando empezás a comparar los interanuales, lo que venías pagando hace un año atrás o hace un tiempo atrás con estas nuevas que están llegando? Sobre todo estamos hablando ya para la grande demanda, el sector no tal vez doméstico, que también va a tener un incremento, pero el incremento es mucho mayor porque no existe esa segmentación. O sí, Hugo, ¿existe esa segmentación para las empresas o no? Todos más o menos pagan lo mismo, una pyme, una grande, dependiendo del nivel de consumo. No, no, existe una segmentación de pequeñas demandas y de grandes demandas, ¿no? Las pequeñas demandas pagan incluso bimestralmente, las grandes demandas pagan mensualmente y tienen beneficios diferentes, tarifas diferentes. Acá, porque hay que contar las dos cosas. Como hay que contar los hechos gravísimos de estos 8.000 usuarios, que la mayoría son de un nivel, un estándar de vida muy importante, dice, te aseguro que mi barrio, después de la inundación lamentable del 2003, muchos quedaron enganchados y tienen aire acondicionado en cada habitación y esto y el otro. ¿Cómo se controla esto, Hugo? Porque no es tan fácil, ¿eh? No, no es fácil. Yo creo que también es importante, primero, la decisión de ir profundamente, le duela a quien le duela, cueste lo que cueste, a fondo con la gente que hace uso de la energía eléctrica sin pagarla, robándola, hurtándola y que puede pagarla. También, bueno, obviamente el gobierno tiene una política de integración social. Hay una tarifa social y se lleva adelante también en el marco del plan AVERE un trabajo permanente para la integración social. Pero acá estamos hablando de gente que puede pagarlo y no lo hace. Esto es el foco que nosotros vamos a ir a fondo. También, por supuesto, en todos los casos vamos a ir a controlar y vamos a evitar que se robe. Porque robar hace que las tarifas sean más caras, pero también que nos generen muchas dificultades después en el servicio. El colgado trae problemas después en el suministro de energía eléctrica también. Últimas breves, porque sé que a las 9 y media ya perdimos el contacto. ¿Estás con una reunión muy importante, Ale? Está en transcurso la reunión. El gobernador cuando entre me va a matar. Pero decida que estuviste con aire. Muy cortito. No tenía idea del servicio que estás dando a decenas de preguntas. Ustedes, Luis, como siempre. La factura, Hugo. ¿Dónde encontrar en la factura el nivel de ingresos? Es en el margen izquierdo en la parte superior. Bien. En el margen izquierdo en la parte superior. La factura donde dice tarifa. Claro, tarifa y ahí le aparece el N1. En la categoría. Y lo último, clubes, ¿están teniendo algún tipo de acompañamiento con las tarifas? Sí, 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 sí. Nosotros a los clubes y a los clubes barriales particularmente tenemos un descuento de la tarifa del 50%. Creemos fundamental en la labor que hacen, la labor de contención, el trabajo barrial de los clubes, con lo cual tienen un 50% de descuento de los clubes barriales, con lo cual tienen un 50% de descuento en la tarifa. Reitero, y la última. El que tiene N solamente, tiene que sí o sí, a ver si entendí bien, llamar al 0800, que ahora lo va a repetir Beba, o entrar a la página, pero no se puede quedar con que... Uy, me vino N. No, 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 porque va a quedar como N1. Claro, que pregunte, que pregunte también en las oficinas comerciales, y cuando ingresa el mismo sistema, también con... De todas maneras, que haga el trámite, y ahí va a verificar también cómo aparece él cuando hace el trámite en argentina.gob.ar barra subsidio, ahí sí va a aparecer también cuál es la categorización que tiene frente al consumo de energía eléctrica. Bueno, sabemos que los costos nosotros compramos, energía, Camesa creo que es la empresa, si no me equivoco. Sí, Camesa, la mayorista. ¿Está pensado, está en contacto, puede haber algún aumento de Camesa en los próximos meses? Bueno, había una previsión de que a partir del primero de mayo siempre se cambia, hay una tarifa para el invierno y una tarifa para el verano. Bueno, a partir del invierno había una posibilidad muy concreta de que se haga esa apertura de un cambio, y eso se ha postergado, como también hay un replanteo de los subsidios, que bueno, también eso está abierto, no lo sabemos, la nación que va a decidir sobre esos dos temas, sobre el costo y sobre el tema subsidios. Mi ley había dicho que en abril, después se pasó mayo, y ahora se pasó gas y energía, los dos. Sí, los dos, luz y gas, postergados por ahora por el Ministro Caputo, que es el que tiene la cartera de Secretaría de Energía. Bueno, listo, ya está. La próxima te agarramos veraneando, así tenemos más tiempo para atendernos. No, no me sucede eso, no me sucede. Gracias, de verdad. Y si tenemos más mensajes, lo hacemos por otra vía, para que te llegue en algún momento, nos va contestando. Sí, sí, por favor, por favor, Luis. Chau, gracias, Hugo. Gracias, un abrazo, buenos días. Bueno, chau.